¡Hola! ¿Cómo están? Espero que demasiado bien. Yo el día de hoy me encuentro con cara de... ¡Poto! Y es porque hoy día vamos a estar haciendo maquillaje con puros productos de la marca NYX. Aprovechando que me llegó la caja del top 30, porque si no saben estoy participando en los NYX Face Awards Chile 2018. El video anterior es el que tengo como propuesta para el reto safari, así que así ya. Sin enrollarme más con eso, como les digo, hoy vamos a hacer un maquillaje completamente con NYX. Así que si quieres ver de qué termina todo esto, si quieres conocer productos nuevos, mi opinión, etc, etc, sigue viendo este video. Mi piel está completamente lista, preparada, hidratada, así que vamos a pasar al primer y voy a utilizar este que es el Shine Killer. Es, como dice su nombre, elimina el brillo en la piel. Últimamente me gusta más luminosa, pero la zona T no. De esta textura como gel, de hecho es transparente, así que vamos a ver cómo se siente. A ver si se siente asiliconado, se siente hecho como aceitoso. Me extraña que esto vaya a ser para eliminar brillos. Listo, ya esperé que se absorbiera. Este es el Shine Killer entonces, contiene 20 ml y una vez abierto dura 6 meses. Acá abajo les voy a dejar el link si es que encuentro de la página para que pueda revisar precios y todo lo demás acá abajito. Ya, ustedes saben demasiado que a mí me gusta mucho esta zona de las mejillas iluminadas, así que voy a utilizar este Liquid Illuminator en el tono Glam, que es como un rosadito o rose gold. Y es un iluminador líquido, entonces voy a poner un poquito acá. Y lo voy a estar aplicando justo en lo alto del pómulo. Y lo voy a estar difuminando bien, o sea, no, tampoco quiero que quede así como una marca. Aparte que este iluminador es medio rosado, se nota en la piel. No sé si ustedes pueden apreciar que se ve mi piel rosada por él. Como que no es tan... Sutil oye, no sé si lo recomendaría por usar sobre la base. Encuentro que como que tiene mucho pigmento. Como base voy a estar utilizando esta que es la Total Control y este es en el tono Medium Olive. Ya la agité porque esta es una base bastante líquida y ya la vengo utilizando hace rato. Igual me pongo una buena cantidad de base. Ustedes saben que me gusta la cobertura. Yo quería esta base hace mucho rato, pero siempre veía historias de gente que iba NYX. Que nunca tenían tonos, como que en verdad siempre tenían tonos muy oscuros o algo así. Aparte yo base estoy en igual alta, pero... Bueno, me llevo esta y la verdad es que puedo decirles que no es full cobertura. Igual me puse alta, me puse más de las 3-4 botas que indica atrás, pero... Pero si esto con una capa solamente full cobertura, no. Y ponerse dos capas como tomate, igual se va a sentir pesada la piel, así que... Así que con una llega la cobertura media. Como polvo voy a utilizar este que se llama Stay Matte But Not Flat. Este es en el tono natural. Hoy esto lo que tiene es que, miren, que suelta mucho producto. Como muy polvoriente. Lo voy a poner igual en la zona T, que es lo que más me importa que se vea mate. Como que tengo unos poquitos granos por aquí y por allá. Y cuando brilla se notan mucho y no me gustan. Y voy a poner una capa ligera en la parte de las mejillas para que se selle la base bien. Y pueda poner productos en polvo sin que se hagan parches. Ya dice Powder Foundation, es una base en polvo y no tiene cobertura de base. Yo diría que es como muy muy ligero, ¿verdad? Tiene un poco de color. Pasamos al contorno. Y tengo para eso este contorno duo. Que viene para iluminar y para hacer contorno. Yo la parte para iluminar la voy a utilizar al tiro, obvio. Voy a ponerlo justo acá abajo donde voy a hacer el peiquín. Este polvo y aparte el polvo es súper suavecito, entonces no está cartona la piel. Y ahí con la parte oscura ahora voy a hacer contorno. Voy a quitar el exceso. Y voy a partir donde está la patilla porque la idea es que desde aquí salgan los colores oscuros. Y que esto lo tienen que hacer dependiendo de su forma de rostro. Obviamente el contorno no es el mismo para todos. Pero bueno, yo parto por acá. Y lo llevo hacia mi boca. Como que voy llevando el producto hacia arriba. Voy a poner un poquito acá. Un poquito acá para que no se vea tan plano. Vamos a pasar al tiro a los ojos porque el rubor y el iluminador lo quiero poner al final. Es que voy a hacerme las cejas también en esta ocasión. Tengo este lápiz de cejas que es en el tono brunette. Es el eyebrow powder pencil. Y como que este tono no me convence porque es muy claro. Como que se mezcla muy bien con las puntas de mi pelo. Pero me gusta que se vea escudar las cejas. De las cosas que me mandaron de cejas, ningún era mi tono. Eran como muy claras. Muy para colorinas. Muy naranjas. Y obvio que no me sirven. Aprovechando el cepito que trae voy a difuminar bien este producto. Y de esta paleta que es la Beauty School Drop It. Creo que se pronuncia. Creo que eso dice en verdad porque no se entiende a ver las letras. Voy a utilizar estos dos colores de acá abajo que son los cafés más oscuros y son mates. Ya, sin duda me demoro mucho menos con mi gel, con las pomadas que con esta técnica. Pero igual pude hacerlo. Voy a utilizar este corrector de NYX que es de los Full Coverage Concealer. Este es en el tono beige. Y con esto también aprovecho de borrar todos los cerradores. Este pincel está todo roñoso pero es lo que más me acomoda para hacer esta técnica. Y también voy a borrar de acá afuera. Con el dedo se difumina súper rápido este corrector. Así que lo encuentro pero perfecto. Ya tenemos las cejas. Ahora pasamos a las sombras. Voy a utilizar este Eyeshadow Base de NYX también. Esto no tiene tono porque es un primer de sombras. Y viene con color. Esto perfectamente igual te podría servir para hacer lo que hice en las cejas. Lo que estoy percibiendo de este primer es que se llega a craquelar. Se cuartea un poquito entre medio. Y así que lo tengo que sellar al tiro al tiro. Y voy a utilizar este como polvo translúcido que viene en esta paleta. Es muy extraña porque viene todo en ella. Ya, y ahora para las sombras estoy indecisa porque tengo igual hartas paletas. Tengo cuatro en este momento. Esta paleta me gusta mucho. Esta como transición. Así que yo voy a checar la voy a usar. De esta paleta la verdad es que los colores son así. No más, no pigmentan tanto alguno. Tengo la Ultimate Electric que tiene igual hartos colores. Tiene estos de abajo que son full, full metalizados. Y esta que es muy, muy otoño. Así que ya, este igual me tinca mucho. Yo gancho que esta va a ser la principal y de la otra voy a picar un poco. Como les decía, me gusta mucho esta sombra de la paleta Santiago. Esta igual viene con un labial acá entero. Este color lo voy a poner justo acá en la cuenca. Me gusta porque es como un durazno rosita. Me encuentro que se ve precioso. Como ven no me está tomando nada de tiempo difuminarla. De esta paleta que es la Contour Intuitive en el tono Warm Zone. Voy a utilizar este de aquí que es como un vainilla pero mate. Y con él voy a difuminar un poco más los bordes. Para darle un poco más intensidad a esta transición voy a utilizar de la paleta Beauty School. Esta sombra de acá atrás. Que es como bien calida, naranjosa. De la misma paleta voy a utilizar este tono de aquí que también es como medio naranjoso. Y con él voy a intensificar un poco más la profundidad. El piegue entre el párpado fijo y el móvil. Justo acá. De esta paleta voy a utilizar este tono de aquí mezclado con este rojizo de acá. Más pegado incluso al párpado. Muy bien. Pero seguimos acá en la cuenca. Algo así lo vamos a dejar y voy a repetir exactamente el mismo paso acá. Quiero utilizar esta sombra de aquí que es como muy cobriza y metalizada y bonita. Pero yo creo que lo voy a hacer primero utilizando el Glitter Primer de NYX. Esto me encanta hacerlo. Yo creo que los pegamentos de pigmentos o de glitter hacen que las sombras agarren otra potencia. La potencia que le da a tu sombra es como a que es sombra mojada pero pigmentada. Y que se va a fijar bien durante el día y que no se van a hacer plis ni nada. Y miren como va a pigmentar esto ahora. ¡Ah! ¡Yes! Esto es a lo que me refería con poner pegamento de glitter. Vamos a difuminar de nuevo los bordes de la sombra que aplicamos recién. De la paleta Ultimate Electric voy a tomar la sombra de acá que es mate y que es como media verdosa, amarillenta. Y me lo voy a poner justo acá en el párpado inferior. Para los bordes de esta sombra media verdosa voy a utilizar este color de acá que fue el primer tono de transición que utilizamos. Y yo voy a poner justo acá como en los bordes. Más sombra verdosa. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar este pegamento de nuevo de glitter y con el dedo pequeñito concentrar en el párpado inferior. Pero bien pegado a las pestañas. Voy a utilizar del mismo color y de la misma paleta la última sombra de abajo. Y abajo de las pestañas vamos a estar poniendo el pincel con la sombra. Así no nos cae dentro del ojo. Yo sé que se ve rara ahora pero al final se va a ver bien. Vamos a poner más pegamento de glitter y vamos a pegar glitter. Ahora voy a utilizar este glitter que es en el tono silver que es de NYX. Y sobre esto vamos a aplicar acá. Como unas partículas pocas, nada muy concentrado. En verdad es como para darle más luz. Voy a volver a utilizar otro pigmento de NYX. Este es en el tono diamond. Y este lo vamos a poner acá en el lagrimal. ¡Uy! ¡Qué bello este pigmento! Ya rápidamente voy a delinear. Voy a utilizar este que se llama That's The Point. Y viene con así el tipo de aplicador. Tengo todas las manos con chinas como siempre cuando me maquillo. Pero miren, así es como hace trazos. Me gusta, lo he estado utilizando ya y me gusta. Así que voy a hacer un delineado cat eye con él. Ya, algo así. Vamos a hacer lo mismo a este otro lado. Delineado entonces, listo. Voy a poner máscara de pestañas. Esta es la Fly With Me. Y me pongo un poquito porque igual me voy a pegar pestañas postizas. No tengo pestañas de NYX así que las voy a pegar fuera de cámara. En mis pestañas inferiores. Revisando los rubores, creo que voy a utilizar este de acá. Porque es bien como más rosa viejo, tipo duraznito. Y lo voy a mezclar con el bronzer de acá igual. Así como que voy a hacer una mezcla de los dos. Y me lo voy a poner justo en las mejillas. Para el iluminador voy a utilizar este de aquí. Que es muy sutil igual. Yo caché que voy a poner otro encima porque ahora que lo veo. Está muy sutil. Me gusta pero me gusta más marcado. Me gusta pero quiero un poquito más de color igual en las mejillas. Así que me voy a poner este de acá que es rosado. Y es de la paleta esta. Y me lo voy a poner justo sobre el otro. Ahora sí. Ahora sí. Ya, siento que voy a ir a tirar los labios. Porque así me pongo las pestañas al final final. Y estaba pensando en algo con cafés. Porque tengo hartos labiales cafés de NYX. Este que es el Super Clicky. Que me encanta la fórmula. Ya la he utilizado antes y me gustan mucho. Los delineadores de labios de la marca NYX son súper buenos. Con esto igual aprovecho de recomendarles lo que me gusta. Me gustan también estos mate velvet. Como el formato chico. Pero me gusta la textura de ellos. Pero me gusta la textura de ellos al igual que de este que son los mate. El gloss es lo único que no he probado. Me tienen que hacer algo con el gloss. Ya voy a utilizar este delineador de labios en el tono Urban Café. Ya, hoy día me siento con vibra de labial volcano de los velvet mate. Porque es como muy rojizo y como otoño. Los otros están como más rosaditos. Más tirando a los tonos lila igual. Eran como café de láseo. Y así es como entonces se ven los labios. Voy a ponerme las pestañas justizas para que veamos el cambio final. Y bueno. Así entonces finalizamos con el maquillaje. Creo que vean bien los detalles. Es bastante simple. Trae su brillito. Pero me gusta porque es como muy muy otoño. Y es todo completo con productos NYX. Así que bacán. Ya. Dijimos que íbamos a usar gloss. Así que lo vamos a poner. Este es el Intense Butter Gloss. Y... Oh, es muy café. Pero mezclado con el rojito. Como que se ve muy bonito. Ya, el olor del gloss es muy a vainilla. Y no es la vainilla más rica del mundo. Es bastante artificial. Pero... Me da lo mismo personalmente el aroma. Pero sí que sé que hay personas que no les gusta utilizar con olores muy empalagosos. Y este es uno. Me saco el cintillo. Ya podemos decir entonces que este look está finalizado. Y les voy a dar obviamente mi opinión y conclusión de algunas cosillas. Porque ya las vengo utilizando hace harto rato ya. Así que cuáles les recomiendo más. Y cuáles siento que son como ñé. Ya. Partimos. La base. La base me gusta. Porque encuentro que es como cómoda para utilizar día a día. Dice acá que con cuatro gotitas o más. Tiene full cobertura. Y utilicé más de cuatro gotas y no tuve full cobertura. Pero sí. Es cómoda. Es ligera porque es muy líquida. Y siento que se atira súper bien a la piel. Se siente cómoda. Te deja esa sensación grasienta. Y... Eso. El primer. Ya lo había utilizado antes y es ñé. Porque siento que no ayuda para lo que dice. En verdad es como un paso extra que no tiene mucho sentido. Porque realmente no ayuda a controlar la grasitud. Pero... El iluminador líquido también ñé. Porque es muy oscuro. Tiene color rosado. Medio como cafezoso. Entonces si te lo pones sobre el pómulo se te va a ver como una mancha. Tienes que infuminarlo con tu rubor. Idealmente que lo hagas con puros productos en crema si lo vas a utilizar. Que sea como todo crema. Y además se seca rápido. Entonces hay que trabajarlo rápido por área. Pero es bonito. No siento que se note. Ya a esta altura no se nota para nada lo que puse. Con el iluminador que me puse encima. Así que... Ñé. El polvo compacto sí me gusta. Siento que es como ligerito en textura. Pero... Sí. No es una base base tal cual. Sino que es un polvo con color que matifique. Seguía súper bien. Encuentro. Así que... Sí. Me gusta. La paleta de contorno iluminador me parece un 7. El color de abajo, el claro que es mate. Mate, mate no es. Pero no se nota para nada el destellito que tiene. Entonces sirve mucho para hacer el baking. Y la parte oscura me gusta mucho. Siento que es contorno pero perfecto el color. Y se difumina súper bien. Así que no. Lo encuentro un 7. Me gustó muchísimo. Aparte el empaque está bello. Tiene como las tachitas negras bacales. Las paletas. Bueno. De esta ya tenemos revisión en el canal. Se los voy a dejar por acá o aquí. No me acuerdo en qué parte está la etiqueta. Para que sí. Lo vayan a ver y vean mi opinión con ella. Y qué look puede realizar con ella. Esta es muy versátil porque tiene de todo. Espejo. Y acá atrás viene el rostro. Y aquí sombras. Algunos colores de las sombras sí dejan que desear. Pero sí, la mayoría se puede trabajar igual. Son polvorientas. Pero se puede trabajar igual. Está bacán porque es completa. Esta que es la Ultimate Electric. Ya he hecho varios looks con ella en mi Instagram. Que si no me sigues por algunos de estos lados va a estar. Y ahí he hecho historias, tutoriales con ellas. Que igual pueden ver allá qué opino mejor. Pero bueno, en resumen me encanta. Y por último, la Contour Intuitive en el tono Warm Zone. Me gusta. Me gusta. Encuentro que es completo. Los iluminadores amados. El rubor también lo he utilizado. Y las sombras todas me gustan porque pigmentan y se difuminan súper bien. El corrector me encanta para el tema de las cejas. Porque encuentro que es súper cremosito. Difumina súper bien. Y es muy pigmentado. La prebase de sombras, sí. Pero me gustan más las que segan rápido. Que no hay que estarlas como que sí o sí sellándolas. El primer de Glitter me encanta. Me fascina. Encuentro que lo necesitan en su vida para todo. Para todo, para todo en el maquillaje. El pigmento y el Glitter me encantaron. El pigmento es una belleza. Se llama Diamond. Realmente tiene muchos reflejitos de colores. Y el Glitter me encanta porque encuentro que se ve súper súper bien y cute. El lápiz de ceja me gusta. Pero sí, me gustaría un tono más oscuro de él. Pero sí encuentro que es bueno. El That's the Point delineador me gustó. Pigmenta súper bien sobre sombras. Incluso sobre el Glitter. La máscara de pestañas Fly With Me me gusta. Pero sí, como que en verdad para mí es un preparador antes de pegar pestañas postizas. No lo ocupo como máscara de pestañas Full así volumen. Así que sí, para eso me sirve bien. Me gusta. Y eso han sido todos los productos. Esa es mi opinión y conclusión. Espero que les haya gustado el look que resultó de todos los productos. Díganme acá abajo cuál es su producto favorito de la marca. Y cuáles me recomiendan ustedes que yo pruebe. Les mando un beso gigante. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye. Bye.